En definitiva, 40 hectáreas se vieron afectadas por incendios pastizales en Cabo Negro, kilómetro 28 y medio norte. A prisión preventiva fueron enviados los tres extranjeros que ayer fueron detenidos en intentar ingresar drogas a Magallanes. Con buena asistencia de público, finalizó el Festival de la Aquila en Laguna Blanca. Y en el deporte costal, le ganó al Zócoli y se mete en Zona Beliguilla en torneo de la Asociación Punta Arenas. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Pálfer, la gran diferencia en Zona Franca. Neumático San Jorge, más de 35 años, preocupados de su seguridad. Presentan ITV Noticias, edición central. Como siempre les digo, también el domingo hay noticias, en ITV Patagonia. Todos los días usted merece estar informado. Gracias por su preferencia. En definitiva, y saludo a la terrestre, no más, 40 hectáreas. Ayer se hablaban de entre 15 y 20, 40 hectáreas se vieron afectadas. El incendio Pastizales del sector Cabo Negro, kilómetro 28 y medio norte. El incendio se declaró pasada a las 3 y medio de la tarde, ayer. Difíciles fueron las condiciones climáticas que voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas tuvo que enfrentar el sábado para evitar que un incendio de Pastizales que afectaba a unos terrenos a 29 kilómetros al norte de Punta Arenas se aproximara a las instalaciones de Metanex, en Cabo Negro. Desde el municipio entregaron un balance de la emergencia y de los recursos proporcionados al combate de esta misma. Estos incendios son muy peligrosos, sobre todo que uno tiene que quedar zancas de seguridad, justamente porque uno sabe que puede ir por las raíces, ¿no es cierto? Entonces, hay varios temas que son importantes porque, aunque ya no hayan llamas, se sigue que se continúa trabajando. Lo importante, en el momento que nos dieron un aviso, llegamos al Jive, piscina de agua y una retro, finalmente para poder colaborar directamente con los bomberos que están allá desde el día sábado combatiendo este incendio. Más que la superficie del perímetro del incendio es aproximadamente 40 hectáreas. Ya lo que está a mi espalda en la imagen, en el monitor, lo que está circuncrito en color rojo, es el perímetro, pero al interior de esa zona quedan sectores sin quemar. Por lo tanto, nosotros hablamos de una zona afectada del perímetro, que obviamente el 80, el 90% de eso se queda efectivamente, pero quedan algunas islas de vegetación sin ser afectadas. Ahora, esa superficie de 40 hectáreas está dentro de lo esperable, dado que las condiciones de viento en la región y en la noche se mantuvieron constantes, por lo tanto, el fuego se mantuvo activo. Recordemos que la emergencia se inició aproximadamente a eso de las 15.30 horas del sábado, luego de que personal de la planta de Metanex diera cuenta del fuego, que producto del viento se propagaba rápidamente por la vegetación colindante a la empresa. Fue muy extraño que se haya generado un incendio de pasta y sal. Estos incendios no son espontáneos. En una zona ventosa como la nuestra no es solamente que se puede quemar un bosque, como también lamentablemente pasó, sino que pasa con el fuego que va, con las ramas calientes que llegan a un lugar que pueda ir combustible. Yo también les pido a las personas y a la empresa nacional de petróleo, que dueñen ese predio, que también tomen los recuerdos necesarios, porque esto puede ser una tragedia tremenda. Continúan las labores de contención bomberos, brigada de CONAF, apoyados por el ejército y camiones al jive de la municipalidad de Punta Arenas. A ver, para tener una idea gráfica, el hipódromo de Punta Arenas tiene 20 hectáreas. O sea, en este caso, el hipódromo por dos, el perímetro. A prisión preventiva, en definitiva, fueron enviados los tres extranjeros detenidos ayer por intentar ingresar droga a la región de Magallanes. Luego de que este sábado se detuvieran a dos ciudadanos dominicanos y uno brasilero por el delito de tráfico de drogas, quienes en su poder mantenían poco más de dos kilos de marihuana y clorhidrato de cocaína, hoy fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la ciudad de Puerto Natales para su respectiva audiencia de formalización por infracción a la ley 20.000 de drogas. Los detenidos fueron enviados a la cárcel. En la audiencia se estableció que en el operativo liderado por la Policía de Investigaciones se logró el decomiso de 1.3 kilos de clorhidrato de cocaína y un kilo de cannabisativa. Las pesquisas permitieron, cerca de las ocho horas de este sábado, interceptar en el aeropuerto de Punta Arenas el ingreso de droga que tenía como destino final la provincia de Última Esperanza, diligencia que se logró tras cerca de tres meses de trabajo. El plazo de la investigación se estableció en 100 días. Ayer hubo muy buena sentencia en público, hoy no fue la excepción, hoy también. Finalizó en Laguna Blanca una nueva versión del Festival de la Esquila. Diferentes expresiones y tradiciones de la Patagonia, entre ellas comidas típicas, jineteadas, presentaciones artísticas, exposiciones, juegos populares, artesanías y más, incluyó el variado programa de la versión 2019 del Festival de la Esquila, en la comuna de Laguna Blanca. Maravilloso, maravilloso, muy lindo. Y el tiempo nos ha acompañado excelente. Mientras se mantenga el clima, la gente magallánica de Punta Arenas, natales, por venir, que vengan a Tehuelche a visitarnos. Sin duda es una fiesta en donde se reconoce al hombre de campo, su esfuerzo por prevalecer y sus tradiciones. Las comidas típicas nos faltaron, especialmente el cordero al palo. Sí, generalmente vengo siempre. Hubo un par de años que no vine porque tuve otros motivos, pero siempre estoy acá. Cuéntame, ¿qué es lo que siempre realiza cada vez que viene? Trato de hacer algo distinto, o sea, como todos los años, hacemos un asado con cuero de cordero, para una degustación que se hace al inicio, y eso se hace habitualmente para que se mantenga en el tiempo. Sin duda el público asistente disfrutó de toda la oferta que estaba programada para estos días de jornada de festival. ¿Es la primera vez que viene aquí? No, es segunda vez, ella es primera vez y viene de Concepción, así que de Concepción viene. Sí. ¿Qué tal le pareció la festividad? Hermoso, todo muy lindo. Está probando para primera vez. Muy hermoso, estoy probando para primera vez en el mercado. En la primera jornada se estimó que llegaron unas 5.000 personas, número que se igualó este día domingo. Y en muy, muy grave estado sigue en un hospital de la capital el porverereño José Muñoz Vargas. Recordemos, el hombre de 52 años fue sumergido en agua hirviendo el 1 de enero. Su familia insiste que se trató de un hecho homofóbico. A 20 días de ocurrido los hechos, el estado de salud de José Muñoz Vargas es poco alentador, pues sus familiares han manifestado que no ha tenido avances desde que fue trasladado a Santiago. Cabe recordar que la semana pasada, el miércoles 9, fue evacuado del hospital clínico de Magallanes en un avión ambulancia a la posta central de Santiago, donde son tratadas las graves heridas que sufrió en la ciudad de Porvenir, luego de ser quemado con agua hirviendo, presuntamente por su condición homosexual. Actualmente hay una investigación en curso, pero sin detenidos. La familia espera que se haga justicia por David, pues ya han pasado 20 días y los trabajos de la investigación no han arrojado detenidos. David fue trasladado conectado a un ventilador mecánico con el 24% de la superficie corporal quemada. En tanto, Sergio Barría, el segundo lesionado también, en los últimos días fue trasladado, pero al hospital clínico de Punta Nenas, donde continúa el tratamiento. Hay mensajes publicitarios siempre importantes y oportunos, y cuando regresemos, ayer finalizó un nuevo campamento científico Explora. Ya les cuento más. Este verano disfruta los buenos momentos con los mejores productos que te ofrece Sánchez y Sánchez. Aprovechemos el sol y el aire libre en familia o con amigos, junto a novedosos productos de primera calidad. Todo lo que necesitas estas vacaciones lo encuentras una vez más en Sánchez y Sánchez. Para disfrutar estas vacaciones al aire libre, en familia o con los amigos, encuentra todo lo que necesitas para tu aventura outdoors en Valfer, Zona Franca. Ropa, accesorios, artículos de camping, todo para esa aventura está en Valfer. La gran diferencia en Zona Franca. Prepárese para estas vacaciones con los mejores. En San Jorge tenemos la más completa gama de neumáticos, llantas, baterías, amortiguadores, frenos y repuestos. En Zona Franca, Galería Paine. Y en nuestro gran centro automotriz, en Avenida Bulnes 0350, esquina José González. Usted ya nos conoce. Somos San Jorge. Llevamos más de 36 años al servicio del automovilista magallánico. ¿Te imaginas disfrutando de un exitoso trago con una extraordinaria vista panorámica de Punta Arenas y del majestuoso estrecho de Magallanes? Ven a vivirlo a Sky Bar. Disfruta del atardecer, el impactante amanecer y la sensación de disfrutar en este bar a más de 35 metros de altura. 50% de descuento en carta de cócteles de domingo a jueves. Abierto de domingo a jueves de 18 a 4 de la madrugada. Los viernes y sábados hasta las 5. Sky Bar, en lo más alto de Punta Arenas, en el Hotel Casino Dreams. Scanner Sur, líder en imágenes digitales en la región. Desde 1987, tenemos un equipo médico, técnico y de recepcionistas preparado para recibirle cordialmente y entregar el mejor diagnóstico al que puede acceder en Magallanes. Scanner Sur está acreditada por la Superintendencia de Salud desde 2012. Atendemos en Clínica Magallanes y Mega Salud. ¡Gracias! 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 Vamos a seguir informando de inmediato. Ayer finalizó la versión número 20 del campamento científico Explora. Esta vez participaron unas 500 personas, casi 500 personas. Los padres tuvieron oportunidad de conocer lo que aprendieron sus hijos y sus hijas en ese encuentro. 21 fue el número total de talleres en los que los 490 niños y adolescentes tuvieron la oportunidad de participar. En el edificio de ingeniería de la Universidad de Magallanes fue el escenario escogido para que los menores desplegaran todo lo que hicieron durante esta semana. Su aprendizaje fue enfocado en la ciencia, pero desde una perspectiva mucho más divertida y transversal. A tocar diversos aspectos de la vida humana. Bueno, lo que más me gustó fue visitar y conocer algunas aves que yo no conocía. ¿Y a ti? A mí igual me gustó conocer lugares que yo no conocía y saber más de Bahía Lomas. Aprendí muchas cosas nuevas sobre cosas que yo no había sabido. No sabía que yo podía sembrar bacterias o yo las podía crear. También aprendí muchos nombres raros. Me gustaría ir otra vez. Es mi primera vez que estoy en los talleres Explora. Es muy recomendable para todos porque es divertido. Y además de todo, igual hacemos excursiones. Se trata de la vigésima versión que organiza el programa de Explora en Magallanes en conjunto con la Universidad de Magallanes. Los padres tuvieron la oportunidad de recorrer todo el recinto y escuchar de sus hijos todo lo aprendido. Estamos contentos con la convocatoria, con los resultados de estas actividades. Tenemos desde la biología, las matemáticas, la química, el patrimonio regional. Súper diverso, agradecida de todos los que han colaborado con esta versión. Y felices de que los papás vengan a ver lo que han hecho sus hijos durante toda la semana. No, súper entretenido para ellos. La verdad es que la Agustina lo pasó muy bien. Aprendieron mucho y de una forma entretenida que es importante también. Es fantástico porque lo ayuda a él a integrarse más con otros niños con los cuales no trabaja. Este mismo campamento se realizó en Puerto Natales en donde 190 niños participaron. Sin duda, una buena oportunidad para aprender más sobre diversas ciencias. Y en Porvenir están invirtiendo 146 millones de pesos para el mejoramiento de dos multicanchas. Una en Bahía de Chilota. Las obras partieron en noviembre y avanzan a buen ritmo. Se intervienen dos multicanchas. Una en Bahía de Chilota y la otra en el sector norponiente de Porvenir en las calles John Williams y Esmeralda. En la primera se considera el mejoramiento del cierre perimetral, el piso de la cancha, iluminación y equipamiento. El segundo proyecto incluye pasto sintético, cuatro torres de iluminación, cierre perimetral del campo de juego, graderías y un pequeño parque. Es un proyecto que tiene muy buena acogida la comunidad porque acá en general los niños y los adultos gustan mucho de hacer deporte al aire libre. Y qué mejor que en su barrio, en su sector a través de un espacio deportivo que va mejorado, va con graderías y por supuesto con cambio de cierre perimetral, equipamiento de la parte deportiva y de tal manera de dar esta linda solución a estos dos sectores de la comuna que son con mucha confluencia de público y por lo tanto de vecinos del sector. Las canchas deben estar terminadas en el mes de junio. La inversión es de 146 millones de pesos aportados por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Y tras molestia por falta de personal y demora en entregar horas para renovar licencia de conductor u obtenerla por vez primera hasta de tres meses, en la dirección del tránsito al municipio local adelantaron que ahora empezaron a atender los sábados y que va a haber aumento de personal. Desde las nueve de la mañana hasta las trece horas durante los próximos sábados de enero y febrero, la dirección de tránsito estará realizando las pruebas a quienes deban renovar o sacar por primera vez su licencia de conducir. Eso sí, solo a quienes hayan sido citados. De igual manera, sucederá de lunes a viernes en donde se trabajará en jornada extendida durante las tardes. Estamos en este minuto dando horas para el mes de abril. Estamos en enero, el mes de abril, fines de abril. Son más o menos dos mil personas las que están esperando y es por eso nuestra preocupación y por eso esta acción de días extraordinarios de atención, más lo que conté hace un rato atrás, que es la implementación de dos gabinetes psicotécnicos que esperamos estén ya implementados a más tardar en marzo. Los dos nuevos gabinetes serán para las pruebas psicotécnicas y se contratarán al menos a seis personas más, ya que como lo reconoció el director de tránsito, su arrogante, no están dando abasto con la cantidad de horas solicitadas. Le pedimos a la autoridad que haya, que tenga que ampliar la planta, ampliar la cantidad de funcionarios para poder trabajar, porque en este minuto lo estamos haciendo con los mismos funcionarios que atienden en las mañanas, atienden en las tardes y también los días sábados. Obviamente todo esto es con la voluntad de ellos y con el espíritu de servicio de un funcionario municipal. Con esta nueva estrategia, la dirección de tránsito planea pasar la lista de espera de tres meses a por lo menos cada 15 días. Y nos vamos a una nueva poza comercial y después como siempre el fin de semana, como siempre el domingo el deporte. Hoy, fútbol regional. Tendencias, colores y diseños es lo que encontrarás esta temporada de verano en Sánchez y Sánchez. Ven por tu look perfecto y siéntete cómodo al vestir con las prendas de moda. No te quedes sin tu outfit, ideal para estos días soleados. Todo el estilo al mejor precio lo encuentras una vez más en Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Ven a Valfer a descubrir la nueva temporada 2019 en zapatillas de la prestigiosa marca Nike. Nuevos modelos, diseños y colores y aprovecha los descuentos en la temporada 2018. Porque un buen par de zapatillas nunca pasa de moda. Te esperamos en Valfer. La gran diferencia en Zona Franca. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos toda la gastronomía del patio de comidas, toda la entretención del Cool Center, además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos, eventos y concursos que hemos preparado para ti. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca. ¿Sabías que el amortiguador no solo sirve para tu confort en la conducción? Miremos este video. El lado izquierdo, a medida que aumenta la velocidad, también el neumático empieza a perder adherencia con el suelo y golpea en diversas oportunidades. Esto llevará mayor distancia de frenado. Te costará más frenar el automóvil y además desgastarás el neumático y partes de tu suspensión. Y a la larga te generarán un mayor gasto en mantenciones futuras. Puedes encontrar repuestos y los servicios de instalación, además de lo habitual, en nuestras dos direcciones. Zona Franca, Galería Paine. Y en nuestro gran centro automotriz, en Avenida Bulnes 0350, esquina José González. Zincasur, construyendo los techos de magallanes, cubiertas de techumbre prepintadas y zincadas. Más de 10 colores para elegir, planchas lisas, acanaladas, teca continua, 6 en B y diseño BB4. Especial para bodegas. Cubiertas dimensionadas y formadas a medida del cliente. Una gran infraestructura para desarrollar su proyecto en poco tiempo. Todos los productos Zincasur, únicamente disponibles en Crossur. Luis Alberto Zúñiga nos va a entregar todo el deporte. El fútbol, en realidad, del fin de semana de las tres asociaciones de Punta Arenas. Punta Arenas, Sur y 18 de Septiembre. Pero parece que hay una información para empezar tu participación en el informativo. Luis Alberto, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Luis Antonio, gusto saludarlo. Buenas noches. Lo mismo digo. Del básquetbol femenino, porque español fue aceptado para participar en una Liga del Sur, ¿no? Eso, muy cierto. Me parece que es la noticia del instante, indiscutiblemente, absolutamente plausible. Muy loable, porque efectivamente en la ciudad de Castro, en el día de ayer, finalmente se accede a la petición de la rama infantil del Club Deportivo Español y se va a incorporar para participar precisamente en esta competencia que debe arrancar ya en la próxima semana. Me parece mucho que entre marzo y abril, pero de aquello nos va a contar mañana dirigentes que han estado involucrados justamente en este tema, en ITV Deportes, pero por de pronto es así y se va a competir en Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-18. Y también le puedo comentar, ¿no es cierto?, que va evidentemente a la segunda división, donde va a participar junto a la Escuela Alemana de Paiyaco, a Yanquiwe, al Club Deportivo Profeco de Coyaique, a la Asociación de Básquetbol de Aysén, Lins de Puerto Montt, el Club Deportivo Pilar de Ancú y Provincial Osorno. Así que una muy buena noticia y eso demuestra de alguna forma cuando se quieren hacer las cosas, es viable, es posible evidentemente lograr estos objetivos que en algún minuto ya se había trazado la rama femenina del Club Deportivo Español. Y ayer, fíjese, antes que se me vaya la idea, el Club Deportivo Prat cumplió 88 años de vida. Este importante Club Deportivo del populoso barrio Prat, de la comuna de Punta Arenas, que pertenece a las asociaciones de fútbol Punta Arenas, precisamente, que ha sido, o tiene ocho campeonatos regionales de fútbol a su haber, más de 16 títulos en la competencia de la asociación precedentemente citada, que ha sido vicecampeón de Chile, también recuerda usted, allí en el año 1991, cuando se perdió en Antofagasta, en la Perla del Norte, frente al equipo del CCU de Antofagasta. Tiene rama de la Rayuela, tiene también, últimamente se ha incorporado, entiendo, el vólibol, y también ha estado participando en el automolismo deportivo. Así que las congratulaciones desde acá, por estos 88 años de vida para el Club Deportivo Prat. Y ahora sí nos metemos en imágenes, y nos vamos a ir hasta el estadio de la Confederación Deportiva de Magallanes. Hoy se jugó solamente un exclusivo partido, allí con de rojo el cuadro de Cosal, otra vestimenta, empleando el cuadro Socolino, el actual campeón del fútbol regional, y también vicecampeón del fútbol zona sur. El jugador enfrentó, pero no le fue bien en esta jornada, cayó 2 a 1 frente al cuadro de Cosal. Había logrado el tanto de la paridad, el Duende Hugo Soto para el conjunto Socolino, pero posteriormente el Chispita Diego Andrade marcó la segunda conquista para el cuadro de Cosal, con lo cual entonces logra obtener estos tres puntos muy valiosos, en su afán de poder meterse entre los seis equipos que van a avanzar posteriormente a la segunda etapa del torneo de la Asociación de Fútbol Punta Arenas. Este era un partido pendiente de la primera fecha de la primera rueda. Con este resultado se mantiene el líder solitario, el equipo, el club que está de aniversario, ha estado de aniversario, como es el caso del Prat, haciendo muy buena campaña, 27 puntos en la segunda ubicación. Se queda el cuadro de Socol con 25, 22 tiene el Chile, 17 tiene el equipo de Magallanes y 16 victoria. En el transcurso de esta semana, que vamos a comenzar a vivir, se van a seguir jugando encuentros de la competencia de la Asociación Punta Arenas. El día martes a las 20 horas van a jugar Prat y el equipo de Magallanes. Posteriormente el día miércoles se van a confrontar Scout con Socol. El jueves, 20 horas también, va a jugarse el compromiso entre Chile y Cosal. Y el día viernes Progreso enfrentará al cuadro de Soccer. Por allí está el tanto justamente del jugador Diego Andrade. El segundo, el que le permitió entonces el triunfo al equipo de Cosal sobre el cuadro de Socol en este único y exclusivo partido que se disputó durante esta jornada allí en el recinto del estadio Ramón Cañas Montalva. Vamos a seguir avanzando, nos vamos a instalar en el complejo deportivo de la Asociación de Fútbol, 18 de septiembre. Vamos a la 18, muy bien, fantástico. Ese equipo que está con la pelota allí en los pies es el cuadro de Unión San Felipe. Recién partió la semana pasada nomás la competencia de la Asociación 18. Le comento que hoy a primera hora Presidente Ibáñez y Carlos Diron igualaron uno a uno en la cuenta. Omar Mercado marcó para el equipo naranja mientras que Héctor Torres anotó para el cuadro canario de Carlos Diron. Y en el partido que estamos observando, le comento que por allí está uno de los descuentos de Palestino. San Felipe goleó, va, pulió, rotundo, 7 a 2 sobre el cuadro de Palestino que estará representando a la 18, la próxima edición del regional de Clues, al igual que San Felipe, Equibáñez e Independencia. Le cuento que Rivera y Rita Mal para Palestino y los goles de San Felipe, cuatro de su goleador Dani Ruiz, uno de Pedro Barrientos, otro de Ariel Barrientos y otro de Christopher Miranda para el cuadro vencedor. Y en el último partido, el cuadro de Camilo Enríquez venció al 18 de septiembre 3 a 1. Fíjese que a 5 o 6 minutos del final estaba ganando 18 a 1 a 0 con anotación de Manuel Cárcamo, pero autogol de Héctor Asensio en su propio arco para el 1 a 1 transitorio en favor del cuadro de Camilo. Y posteriormente llegarían las conquistas de Jerko Hernández, dos consecutivas para este triunfo, finalmente reiteramos, del cuadro de Camilo sobre el conjunto de 18 de septiembre por tres goles contra uno. Y vamos a seguir avanzando y nos vamos a meter de inmediato, eso es, hasta el Barrio Sur, allí en nuestro sector, en nuestro barrio, porque durante esta jornada comenzó el desarrollo de la segunda rueda del torneo de la Asociación de Fútbol del Barrio Sur, competencia ya oficial. Le puedo comentar que hoy día, a primera hora, Villavista venció 6 a 2 al equipo de Miraflores, que estrella del sur, quien es el líder de la competencia, dio cuenta de Titán, por cuatro goles contra uno. Le puedo comentar también que Atlético Yungay superó a Huracán por cinco goles contra uno y que mañana van a jugar las escuadras de Fitzroy con el equipo de Río Seco. Transitoriamente se mantiene allí al tope de la tabla de posesiones el equipo de Estrella del Sur con 24, el segundo lugar es para el cuadro de Atlético Yungay con 21. Aprovecho estas imágenes para comentarles que en porvenir se disputó entre ayer y hoy el campeonato Copa El Decano, Serie Honor y Senior también. Participaron los equipos locales de 18 de septiembre y Magallanes de porvenir ciertamente, el pingüino Independencia de la Asociación de Fútbol 18 de septiembre y el equipo de San Francisco de Río Grande. Le puedo comentar que hoy día, por la definición del tercer lugar, igualaron uno a uno los porvinireños 18 de septiembre y Magallanes y en definición al lanzamiento penales ganó 7 a 6 el equipo de 18. Y por el título, el cuadro de Independencia de la 18 venció 4 a 2 a San Francisco de Río Grande. Así que hay actividad siempre de todos los lados. Aquí, por supuesto, en las noticias. Le comento también que en Concon, campeonato de fútbol infantil, donde estuvo participando el cuadro Socolino, ocupó el cuarto lugar en la categoría 2001-2002, fue campeón en las 2003-2004 y vicecampeón en la categoría 2005-2006. Y también anda dando vuelta por allí el equipo de victoria entre Santiago y Viña del Mar. Así que en este periodo veraniego hay equipos, no solamente de básquetbol, sino que también de fútbol que salen a competir y se genera un problema muchas veces en el periodo de vacación y por lo tanto, en general, los equipos no están, digamos, con plantilla, ¿no es cierto?, titularísima para enfrentar los encuentros de las competencias oficiales. Gracias, don Luis Alberto. De nada, Patricio Antonio. Ah, ¿algo pendiente? Antes que me olvide, hizo la tarea encomendada para la casa, ¿no hace algún tiempo? Yo siempre hago la tarea. Trata por lo menos y vamos a ver cómo la hizo. No, no, si la hago, a ver, le cuento al tiro, déjeme, vamos a ir de inmediato, a usted le cuesta terminar a las 10, vamos a terminar 10 y cuarto, no, lo voy a sintetizar. ¿Cuánto? A ver, le cuento que en Villavista hay tres colombianos y un brasileño, podrían llegar dos jugadores argentinos allí. En Firroy hay un colombiano, en Huracán también hay un colombiano, en Yungay también hay un hombre de Colombia, al igual que en Titán. Eso pasa, ¿no es cierto?, allí en el Barrio Sur. En la Asociación 18, Ibáñez y también el equipo de Independencia tiene jugadores colombianos. Hay también, a ver, acá, 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 perfecto. En Natalino también hay un jugador extranjero, al igual que en el equipo de Carlos Dirwont. En Porvenir, en el 18, ¿no es cierto?, a ver, acá está la información siempre, claro, en el 18 de septiembre tenemos también cuatro jugadores argentinos, hay dos argentinos en Tierra del Fuego y también en el equipo de Magallanes hay un colombiano y hay un ecuatoriano. Y finalmente, le cuento un número nomás en la Asociación de Fútbol Punta Arena, Sokol tiene dos colombianos, dos argentinos y Victoria tiene once jugadores extranjeros, Soker uno, en los otros no hay jugadores foráneos, así que la presencia de colombianos son los que están mandando de alguna manera. ¿En total cuánto más o menos? ¿En cuánto? No sumé nada acá. ¿Usted no sumó ahí mientras le contaba? Pues yo pensé que había tirado línea. No, pero como 24, 25. No, tenemos menos de 30 jugadores forasteros jugando hoy día en las competencias de Polvinir y también en las tres asociaciones de la Comuna de Y hay buenos jugadores. Sí, hay buenos jugadores sin ninguna duda. Y son bien recibidos también es cierto. Absolutamente, aquí se le quiere como normalmente apreciamos al forastero. Ahora se me ocurre otra cosa, siempre yo ando a pendiente. A ver, cuénteme otra cosa. Podrían formar una selección ellos y hacer un partido con la selección de Punta Arena. Fíjese que tengo entendido que en alguna ciudad del país existe o se intenta formar un club exclusivamente con jugadores colombianos particularmente. Porque de alguna manera ellos son los que predominan básicamente aquí en la Comuna de Punta Arena y quizás en la región. Y también los argentinos porque estamos bastante cerca acá. Podría ser una selección y una vez, por ejemplo, jugar Punta Arena o una selección de las asociaciones de Punta Arena con foráneos. No ocurre. Bueno, cuando usted vea por allí a don César Nahuelquín plantele justamente la idea. ¿Podría ser por allí? Un amistoso. Un amistoso. Recuerde que muy pronto está viajando a propósito la selección de la asociación de Fueblo Punta Arena en la categoría juvenil al torneo nacional que va a arrancar el 30 de enero en Zapallaro y la provincia de Petorca en la quinta región de Valparaíso. En una de esas quizás se agarra digamos la idea ahí don César. Gracias, don Luis Alberto. Gentil Patricio Antonio, siempre es un agrado. El deporte del fin de semana en nuestro informativo. Nos separamos y ya nos despedimos en dos minutos. Este verano disfruta los buenos momentos con los mejores productos que te ofrece Sánchez y Sánchez. Aprovechemos el sol y el aire libre en familia o con amigos junto a novedosos productos de primera calidad. Todo lo que necesitas estas vacaciones lo encuentras una vez más en Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Te invitamos a recorrer Zona Austral Zona Franca y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos toda la gastronomía del patio de comidas toda la entretención del Cool Center además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos eventos y concursos que hemos preparado para ti. Te invitamos a recorrer Zona Austral Zona Franca. Vivir de una forma diferente en Punta Arenas es posible. A pasos del centro y frente al principal eje verde de la ciudad encuentras Condominio Bulnes con departamentos cómodos y modernos salas multiusos y piscina temperada. Consulta por departamentos de 2, 3 y 4 dormitorios desde 62 a 88 metros cuadrados loft y duplex desde 105 a 100 metros cuadrados 139 metros cuadrados Condominio Bulnes un nuevo estilo de vivir en Punta Arenas nuestra sala de ventas la encuentras en Avenida Bulnes 0720 un proyecto de Inmobiliaria Olas Todo habitante tiene derecho a la educación también en Magallanes por eso nació hace más de medio siglo la Universidad de Magallanes estatal laica científica e inclusiva acreditada por cuatro años en cuatro áreas de desarrollo y con más de 50 programas de formación técnica profesional y de posgrado en toda la Patagonia hoy encabezamos proyectos emblemáticos para la región el país y el planeta porque los mapas están cambiando cambia el tuyo y estudia en la Universidad de Magallanes y nos vamos en Punta Arenas 10 de la noche muchas gracias por su compañía y por su preferencia que tenga una muy buena semana ya llega los datos del tiempo hoy con Génesis Génesis nombre que viene del esbreo por si acaso significa origen de todo muy bien y después una película el día de la independencia hasta mañana si Dios quiere buenas noches nos vamos con estas imágenes porque ya les contaba que finalizó un nuevo campamento científico Explora 490 personas participaron los padres tuvieron la oportunidad de conocer todo lo aprendido por sus hijos e hijas el aprendizaje fue enfocado esta vez en la ciencia de una perspectiva divertida y transversal para abordar diferentes aspectos de la vida humana este campamento también se realizó en Puerto Natales ahí participaron 190 personas buenas noches Sánchez y Sánchez somos magallánicos Valfer la gran diferencia en zona franca Neumático San Jorge más de 35 años preocupados de su seguridad presentaron ITV Noticias Edición Central ¡Gracias! 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 Gracias.